Gerardo conoce perfectamente Chicago, sabe de lo que estoy hablando, pero ¿saben qué? No solamente el presidente López Obrador reafirmó que Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum pueden ser presidentes. También candidateó a Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Y del otro lado, candidatea a Mauricio Vila, quien ha sido un gobernador panista, ¿cómo decirlo? Hasta moderado y que coopera incluso con el presidente López Obrador, así como Alejandro Murat, priista que ha cooperado con el presidente López Obrador y que hoy descaradamente, descaradamente se destapa hacia las elecciones. El nuevo Alejandro Murat, utilizando, en mi opinión, la tragedia que enfrentan en la costa de Oaxaca y en la sierra debido al paso de Ágata. ¿Cuál es tu análisis sobre esto, Gerardo? Sobre, pues vamos, estos posibles candidatos, estos destapes que existen con tal de que ya no existan los tapados, como le llama el presidente López Obrador. Mira, mi querido Toño, yo creo que es una baraja, ¿no? Que al mismo tiempo que confirma ciertas sospechas, también es para confundir. Entonces, pues no hay realmente ningún tipo de misterio de quiénes van a ser los meros, meros petateros por el lado de Morena. Sin embargo, lo más extraño es que el presidente, de manera irónica, sostiene que, pues, hasta Claudio X podría ser este candidato. Al rato nos van a decir hasta Juan Parviñas, ¿no? El director de editorial de Grupo Reforma. Entonces, en cierta forma es como un buscapié, es una diatriba para engañabobos, pero tenemos claro que la izquierda en este aspecto tiene mucho más cuadros políticos, tiene muchísimo más bases sociales, específicamente Morena, y el tanto como el PRI como el PAN, pues han perdido adeptos en ese aspecto. El PRD no se diga, o sea, por favor, es algo que ya está completamente diluido, su propio lodo que ellos mismos crearon por una ambición de poder. Y bueno, pues es evidentemente que ya hay una lucha en ese aspecto y el presidente lo barajé de una manera muy inteligente. O sea, no lo oculta, simple y llanamente maneja sus barajas y suelta, como se dice en el barrio, buscapiése en ese sentido, mi querido Toño. Sí, en efecto, es de alguna u otra forma la manera de descontrolar a la oposición. Hace rato lo platicábamos así con Sevilla. No hay verdaderamente un candidato serio. Esto te lo quiero preguntar.